Continuamos con más de Mi Parque, tu casa y aquí seguimos compartiendo y disfrutando y vamos con otro de nuestros temas de hoy. Vamos a aprender sobre Reiki, nos acompañará Andrea Marín, ella es maestra Reiki y Andrea, bienvenida a Mi Parque, tu casa y bueno, ¿qué es, cómo se come y cómo se prepara? ¿Qué es el Reiki? ¿Para qué sirve? Ay, gracias Juan, gracias Manu, yo estoy súper feliz de volver a estar aquí con ustedes. Bueno, Reiki, te estaba contando ahorita que es una energía que canalizamos, es la energía de Dios, pues a mí me gusta decirle a otras personas que dicen que es la energía del universo, entonces lo que hacemos es reconocer a Dios en nosotros y a Dios en todos y en todos, entonces al abrirnos, la energía de Reiki es la unión entre la energía de Dios disponible en el exterior con la nuestra en el interior, cuando lo unimos esto nos permite sanar ya sea a nosotros mismos o a otras personas o incluso animales y plantas en sus cuerpos energéticos, emocionales, mentales y físicos, entonces si tengo una dolencia, un dolor muy fuerte que ahorita estábamos hablando de los dolores crónicos y al hacerme Reiki como que me permite llegar a la raíz, entonces gripas constantes, por ejemplo, cada ocho días, cada tres días una gripita que no se me quita, está directamente relacionada con una profunda tristeza, entonces con Reiki es como que movemos y vamos sanando físicamente, pero llegamos a la raíz para poder sanar, eso se llama desanación, porque curación es solamente como rápido superficial, entonces cuando me permito llegar a esa emoción o a eso que se está manifestando, una gastritis es una rabia, una rabia, una rabia y la sano, pues ya me estoy liberando también como de todo, a través de todos mis cuerpos energéticos. Lo que decía ahorita también la doctora Julena de eso y es, claro, usted puede, le hacía la pregunta desde la mente, ¿puedo controlar el dolor? Sí, pero hay que entrenar, o sea, ahí se puede lograr, pero si empiezas, no es solamente como que me pongo las manos acá y ¡pum! ¡Ya! Se desapareció. No, porque entonces estamos en tiempo presente, estamos siendo conscientes de lo que estoy emanando esa energía para, entonces qué rico que nos abordase un tema como de enfermedades que se pueden abordar desde el Reiki, pero yo sé que hay muchas personas que en este momento pues me están interesadas y a todos nos gusta en cualquier momento de la vida poder decir, yo también puedo sanar o puedo mejorar mi relación con el dinero. Claro, bueno, a eso vinimos hoy a enseñarles, porque el dinero es una energía, nosotros creemos que pues está material, pero es una energía que atraemos o repelemos, y todo esto parte de nuestros pensamientos, de lo que nos han enseñado a lo largo de nuestros años, digo, no, es porque a todos pues podemos tener una creencia muy fuerte sobre, es muy difícil conseguir dinero, o tengo que trabajar súper duro, es que usted tiene que trabajar muy duro para conseguir mucho dinero, o las personas con mucho dinero son muy malas, son tiranas, se vuelven de un corazón malo, entonces en las familias y los papás posiblemente nos han enseñado eso, y eso se nos ha agravado en el chip, o hemos coincidido con una persona que en efecto cuando adquiere una gran riqueza, se volvió que nunca te volvió a hablar, entonces tú dices, claro, la daño del dinero, pero no es así, pues porque es una decisión que cada cual toma con lo que tiene, ¿cierto? Pero el dinero es una energía disponible que está por la ley del intercambio, que es una ley universal, que es del dar y el recibir. Entonces, con esto de la energía del dinero hay muchas cosas relacionadas, relacionadas de la gratitud, de todos los días reconocerme yo abundante, entonces agradecer lo bueno, respirar, los árboles, los alimentos, y cuando yo conecto con esa gratitud de la abundancia, la abundancia es todo, salud, la familia, el amor, pero también conecto con la parte material que ahí se manifiesta la prosperidad y es el dinero. Entonces, pero yo como voy a agradecer, y si tengo una cantidad de deudas, pues agradezca ese salario que tiene hoy, agradezca y empiece a visualizar que en tiempo presente empezar a decir, agradezco que hoy puedo cancelar esta cuota, agradezco que pronto está llegando más recursos, pero entonces como es energía, también hay una parte de ese flujo de dar y recibir, ahorita lo mencionábamos, es como, empiézate a mirar tú qué tan fácil es recibir un regalo, un confito, que a veces uno dice, no, 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 pero qué pena que me vas a invitar a un cafecito, o te dicen, mano, cómo estás de linda hoy, te dicen, no, normal, este vestido viejísimo, entonces es como que de una rechazas un recibir desde lo más sencillo, ahí empezamos a conectar que todo es energía y un poco de abrirnos hacia ello, y desde tan sencillo tú dices, pero por qué si yo, si me incomoda que me digan que estoy linda, qué tiene que ver con el dinero, pues si no recibes algo tan sencillo, no vas a estar posiblemente abierto a recibir algo mucho más grande, y si no agradeces hoy que te estás ganando 500, posiblemente el universo diga, no, pero de más que no me va a agradecer que reciba 1000, entonces, cómo vamos a, relacionamos esto con Reiki, porque es un proceso, ¿cierto?, desde pequeños hemos grabado, grabado cosas que nos, como que nos alejan y nos han desconectado, entonces con Reiki, como vamos a la raíz, nos va haciendo conscientes, el primer paso para sanar es hacer consciente eso, si yo digo, a mí me molesta, pues me incomoda recibir, o me incomoda incluso invitar a alguien a un café, también porque está, es el dar, ¿cierto?, he escuchado en mi familia constantemente estas frases, yo, listo, ya soy consciente, ¿cómo empiezo ese proceso?, entonces hay varias formas a través del Reiki, uno, pues, afirmaciones de poder, que trabajan en el inconsciente y van empezando a cambiar y a meternos como otro chip, las afirmaciones de poder las podemos escribir todos los días, ponerlas en un lugar visible, en el celular, en el espejo, porque así tú no te pares y lo leas, como que tu mente la va grabando, los ojos van ahí grabando, grabando, una afirmación de poder puede ser, yo puedo, yo acepto, yo tengo, estas relacionadas directamente, pues, como para el dinero, yo gano X cantidad de dinero, porque a veces uno dice, pero ¿y yo cómo me voy a atrever a poner esta cantidad?, y si puedes, pues, es como a sentirte merecedora de lo que realmente quieres manifestar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Exacto. Siempre somos como que, ay, no, yo no me merezco esto, ay, yo sí me merecía esto, cuando él no tenemos nada, a expandir esa energía, tenemos llamada, caballero. Y claro que sí, tenemos llamada de Carlos, hola, Carlos, ¿cómo estás? Aló, Carlos, ¿estás en la línea? Bueno, Carlos... Exacto, por el teléfono, listo, no por el televisor, sino por el teléfono nos vas a escuchar. Carlos. Muy bien, Carlos, muchas gracias, Carlos, ahí, entonces, ahí como algo con la línea, pero gracias por intentar comunicarte con nosotros. Pues bien, Andrea, entonces, somos energía prácticamente, somos como unas filas andantes. Somos como la electricidad, así es el dinero, o sea, es una energía que tú la puedes utilizar para brillar y para dar luz, o enfocarte en lo oscuro de esa energía y bloquearla. Y también tiene que ver mucho, es que yo estoy aprendiendo, porque yo esto sí no conocía absolutamente nada. No, pero qué rico. Y todo tiene que ver también, es como con mi lenguaje, o sea, si yo más bien afirmo, soy positivo, pues atraigo las cosas buenas, pero si rechazo y me pongo como negativo, no recibo nada y no doy nada. Hay una frase por ahí, pues muy famosa, que yo a cada rato la veo en redes, y es que tu inconsciente no entiende chistes, entonces tú dices, ah, no, pero es molestando que yo digo que yo nunca voy a ganar tal cosa. No, tu inconsciente lo está grabando, y entonces empezar a ser responsables como de eso que me estoy repitiendo todo el día, porque puede que tú no lo exteriorices en una conversación con tus amigos o con tu familia, pero tú dices, como, no, es que no, yo no hice tal cosa en mi vida, yo no merezco, o cómo me voy a ganar X cosa. Es porque como que déjaselo al universo. Y muchas personas nos dicen siempre como, pero es muy fácil decir que sea positivo en un momento en el que estoy como confuso y qué voy a hacer y buscando soluciones. El Reiki tiene un principio muy hermoso, que es, tiene cinco principios, que son como filosofías de vida. Uno de ellos es solo por ahí no me preocupo, porque estamos desconectando con el presente. Cuando como que lo interiorizo, más bien es entonces las salidas, agradezco que tengo a mi familia, a mis amigos, como que entonces qué puedo hacer para solucionar esto. Estamos hablando de las afirmaciones, que es una forma a través del Reiki. Otra es a través de la visualización. Nosotros tenemos centros energéticos, que son siete, que están a lo largo de nuestra columna vertebral, y hay dos que se conectan específicamente con la energía del dinero y lo material y lo terrenal, porque somos personas espirituales y terrenales. También hay una creencia que es cuando estás como en temas espirituales, es como que no, entonces ya no puedes bailar, no puedes hacer otra cosa, porque vemos como que si nos tuviéramos que desconectar de lo terrenal. Y no, pues es encontrar como ese equilibrio en las experiencias, ¿cierto? La parte física y terrenal están relacionados con dos centros, que es el chakra raíz y el sacro, que están ubicados en la base de la columna vertebral, que es como en los genitales, y el segundo es el sacro, que está en el abdomen. Pues para todos los tenemos en el mismo. Son en colores rojo y naranja, pero también aplica el amarillo, entonces visualizar es como sentarnos, cerrar los ojos y visualizarnos en esos dos tonos. Cuando sentimos es que le trabajo y le trabajo un proyecto, pero nada que sale, entonces podemos visualizarnos en ese color, hacer por ejemplo, bueno, eso ya lo explicamos. Si quieres hacemos una visualización acá rápida, nosotros para que aprendamos cómo nos sentamos. Entonces ya sabemos las afirmaciones, visualizaciones, pero siempre todo como desde la intención del amor. Pues porque es que esto no es brujería, esto no es religión, esto pues porque muchas personas dicen, pero inténtelo y lo hace consciente, o sea, lo hace porque realmente está pidiendo eso, porque es que aquí no le estamos diciendo, si usted quiere pedir por la salud, listo, o sea, es por lo que usted realmente necesite, pero el dinero yo creo que siempre a todos nos cae muy bien. Es que también por eso lo bloqueamos, porque decimos es malo, pues una persona que tiene X cantidad de dinero, mira que lo consiguió de una forma corrupta, o en fin, entonces aquí es pues soltar esas creencias, porque cada cual desde su verdad, pero la tuya, entonces también es responsable, como que mi beneficio también sea beneficio para los demás, entonces yo quiero esta cantidad de dinero, porque me va a permitir compartir con mi familia, me va a permitir brindar un bienestar a esta persona, porque si yo estoy bien, mi esposo, mis hijos están bien, y puedo adquirir alimentos, ¿me entiendes? Es un bien, es una energía del amor. Vamos. Muy bien. ¿Cómo empezamos entonces? Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Respiramos. Normalmente hacemos tres respiraciones profundas para como aquietarnos. y vamos a llevar las manos a nuestro abdomen, porque el canal energético del rey, pues son las manos, por ahí pasamos la energía. Y vamos a comenzar a ver que de nuestras manos sale un color naranja que ingresa por nuestro abdomen y comienza a girar rápidamente. Ese color se expande hacia afuera, hacia el frente y hacia atrás de nuestros cuerpos. Y vamos a ver que comienza a bajar hasta conectar con nuestro chakra raíz y se convierte ahora ese color en rojo. Vamos a hacer lo mismo, a visualizar que gira rápidamente, que se expande hacia el frente y hacia atrás. Vamos a tratar de vernos rodeados totalmente en ese color rojo. Y vamos a poner una intención que deseemos materializar, una cantidad de dinero, un proyecto, un viaje, cualquier cosa material. Le vamos a colocar ese color rojo. Cuando lo logramos, damos gracias, gracias, gracias. Respiramos y podemos abrir los ojos. Yo pedí un viaje. Estamos en las mismas. ¿Sí? ¿Yo a dónde? A San Andrés. No se puede decir, ¡ay, yo te voy a ir juntos! Estamos aquí con la energía roja. Pero qué interesante esto, porque es como enfocarse, es como tenerlo presente y empezar. No sé, de repente sí me visualicé allá, de repente como que estaba ahí aquí, aquí presente, pero cuando empezamos a cambiar de color, a poner ese deseo, ese anhelo, como que sí se puede. Claro que sí. Y eso uno puede sentir como cosas físicas, pues calor. Claro, porque es que como hemos estado en esos lugares, podemos recordar y atraerlos y ahí es cuando se siente más. Muy bien. Qué rico si nos das esa última recomendación, redes sociales, para que las personas como que se interesen, las que quedaron conectadas con el tema, pues reciban más información de esta. Bueno, bienvenidos a todos cobalto.energias y nos encuentran en redes sociales. Trabajamos con dos energías, Reiki y Ángeles. Hacemos terapias, pues si están muy bloqueaditas, si sienten pues como para elevar su energía o también si quieren aprender sobre Reiki, hacemos el curso para aprender Reiki y Ángeles también. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con compartirnos. No, a ustedes, qué felicidad. Y que sea muchas veces más también aquí, porque las puertas abiertas siempre. Siempre, siempre, siempre. Volveré muchas veces. Usted lo estaba pidiendo con el Reiki, ¿cierto? Y se le dio cuenta. Todos los días tenía mi parque, tu casa ahí en el espejo. Me encanta.